Mi nombre es María del Mar, formo parte de la Plataforma de Necesidades Educativas Especiales de Escuelas de Calor y además también represento a AMPA del Colegio Pinturina de Sevilla. Estamos aquí para poner de más de fiesto el hartazgo que tenemos la familia y la deshadez que están sufriendo los alumnos con necesidades especiales ante la falta de recursos humanos que estamos sufriendo en nuestras aulas específicas y en otros apoyos de los centros.